Hola angelitos, bienvenidos a la guía angelical, yo soy Mati y te voy a hacer la lectura sobre ¿Vamos a intimar? ¿Es realmente un buen paso para dar? Esta es una de esas ideas que me ha dejado una persona de la audiencia y que yo espero que te guste y resuelva tus dudas a nivel de encontrar esa pareja o de avanzar con esa persona especial que tienes puedes ir escogiendo desde ya la vela verde, la vela rosa o la vela azul y céntrate en aquella persona especial en quien tú quieres pensar para saber si vas a dar ese paso, si vas a intimar, si vas a tener intimidad con esa persona y luego preguntaremos si ese es el mejor paso que puedes dar en este momento no quiere decir que no lo puedas dar más adelante pero si vamos a ver si es lo mejor que puedes hacer tú en este momento ¿Vale? Así es que vamos a pedirle a los ángeles que nos digan la respuesta para las personas que escojan la vela verde van a intimar en poco o en breve con esa persona especial los ángeles que escogen la vela verde perfecto para los ángeles que escogen la vela rosa van a intimar con esa persona especial y para los ángeles que escogen, ¡buah! ha salido demasiado la vela azul, van a intimar con esa persona especial mis ángeles que escogen la vela azul a ver, a ver a ver, ¿qué pasa con los ángeles de la vela azul? pues esto muy bien muy bien así es que vamos a ver qué pasa con los ángeles que han escogido la vela rosa si van a intimar con esa persona en especial si van a intimar en breve tal vez esta semana, tal vez la siguiente en los próximos días si van a intimar con esa persona especial a ver las cartas lo que me dicen es que esencialmente sí parece ser que tú te sientes muy atraído atraída por esa persona y que vais como a intentar fortalecer ese lazo de unión en principio si tú fueses una chica yo te diría que es como que sí, puede ser en breve pero espérate un pelín más un pelín más a fortalecer por otros medios esa relación tan intensa que tú sientes si hay mucha intensidad de tu parte y de la de él o ella hay mucha intensidad de las dos partes todo encamina a que muy pronto vais a tener una intimidad a pasar una noche romántica a compenetraros mucho más sí pero en el caso de las chicas o la parte femenina de la relación es como que ellas deberían de esperarse un pelín más un pelín más a fortalecer a construir un poquito más lo que es la relación entonces vamos a ver qué más nos dicen las cartas a este respecto vale es bastante esencial que tú te asegures de que esa persona realmente está a por ti de alguna forma te lo tiene que hacer saber lógicamente esto es para si quieres construir una relación de pareja entonces justamente esta persona tiene que dar señales no solamente porque te lo diga no porque hay formas de que uno con la boca pues puede decir lo que quiera pero luego las señales de conducta de comportamiento del estar por ti o no estar por ti me refiero a las chicas dan señales de si esta persona este hombre o esta chica realmente está enamorado realmente está un poquito digamos dispuesto a formar pareja contigo entonces tú tienes que valorar por señales que el momento de la pasión es el indicado es el apropiado las cosas digamos si hoy tú quisieses hacer cualquier cosa pues sí lo tienes a huevo pero en el caso de las chicas me dice fortalece el vínculo fortalece la relación que vas por excelente camino pero no vaya a ser que algo se oponga ¿sí? y que se puede oponer la fidelidad de esa persona especial hacia ti el hecho de que si la relación está un poquito más fuerte como estructura cuando venga el momento de la pasión pues será algo que ha decantado de lo que ya se tiene ¿vale? yo lo veo digamos bastante explícito ¿no? se entiende sumamente bien sumamente bien ¿vale? genial pues mira tú ya me contaréis no me contéis demasiado que a veces la cosa la gente me quiere contar cosillas que digo guau guau no seas tan tan explícito en tus explicaciones venga vamos a ver para los angelitos que han escogido la vela azul si vais a intimar con esa persona especial y si es un buen paso a dar en este momento mis angelitos de la vela azul van a intimar con esa persona especial en los próximos días en breve como va a ser guau ha saltado demasiado son demasiadas un segundito los angelitos vale vale entonces aquí las cartas me hablan de que la clave en la relación que tú estás teniendo es una relación que comienza o que cuyo punto fuerte es el hecho de lograr una relación de amistad una relación en la que me llevo bien en que pasamos tiempo juntos en que pasamos tiempo con otras personas en que salimos en que paseamos en que disfrutamos para que la relación siga expandiéndose para que la relación crezca florezca las cartas me dicen que avanzar demasiado rápido no sería lo más conveniente lo que sí te va a servir es ir avanzando despacio como subiendo escalones pero estos escalones marcados por el que bien que salimos que bien que nos divertimos estamos solos estamos con otra gente conocemos nuestros grupos salimos a pasear salimos a hacer barbacoa salimos a la playa lo que quieras lo que os guste pero descartado el avanzar tan rápido o sea el intimar con una persona antes de que ya haya una fortaleza lógicamente si tú no quieres lograr una pareja estable pues lánzate porque ya verás que el intimar te va a frenar la relación entonces pero si tú quieres lograr una pareja estable lograr una relación a largo plazo descarta el intimar ahora descartalo aunque tú vas a ver que se puede querer ¿no? se puede querer avanzar pero ya te digo que las cartas me indican que mejor si es a largo plazo la relación que quieres o sea a largo plazo quiere decir que no quieres una relación de una semana que quieres una relación que de aquí en adelante comencéis algo bonito y que a lo mejor dure años ¿vale? ¿sí? ¿sí me dejo entender? entonces vamos a ver qué más información justamente nos dan a este respecto de por qué frenar o para qué o qué pasaría si se frena ay 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 mira tú y me marca mujeres nuevamente entonces qué pasaría si intimamos antes de tiempo antes de que nuestra relación ya florezca de por sí ¿no? qué es lo que te va a atraer el éxito total de esta relación pues que la relación podría terminar el amor podría terminar antes de tiempo sobre todo para las mujeres que se pueden ver perjudicadas por esto ¿vale? mira es justo la muerte del amor entonces en este caso pues intenta aplazar esta intimidad intenta vivir un poco más darte cuenta un poco más salir divertirte pasear lograr un lazo un vínculo de amistad de oye qué bien que nos llevamos y que esas ganas de intimar crezcan 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 ¿sí? antes de dar un paso que a lo mejor lo corta todo a la mitad y esto no me parece nada raro porque muchas chicas a veces tienen consulta conmigo y me dicen no, no entiendo qué pasó intimamos y luego desapareció esto te da una buena explicación de por qué pasa eso ¿vale? entonces frena un poquito la cosa y logra más desde ese otro punto ¿vale? para cualquier si tú por ejemplo quisieras ver tu caso específico y saber si ya es el punto o no es el punto pues nada contacta conmigo y revisamos justamente porque si tú tienes planificado con esta persona o quisieras tener una pareja ya te digo para que ya os quedéis de pareja pues mejor dar los pasos adecuados ¿vale? genial venga vamos a ver cómo está la situación para mis angelitos que han escogido la vela verde los angelitos de la vela verde angelitos de la vela verde es el momento de intimar vais a intimar con aquella persona especial es el momento de dar ese paso intimaréis en breve en estos días con aquella persona especial vamos a ver a ver las cartas me muestran cómo tú eres quien va a decidir de acuerdo al objetivo que tú quieras las cartas me muestran como dos caminos el camino vamos a decir de la sabiduría que te lleva a tener tú eres quien decide el camino de la sabiduría quien te lleva a una relación que vamos a decir no solamente es estable sino casi de matrimonio y por otro lado el camino de vamos a decir Pepe el vivo o Pepe la viva no sé Pepe Pic que te lleva a truncar truncar esta relación entonces tú eres quien decide qué es lo que tú quieres tener tú eres quien tiene que tener esa sabiduría para darte cuenta de qué es lo que tú quieres para ti porque tú tienes que ser un poquito fiel y leal a tus vamos a decir a tus convicciones si si tú lo que quieres es tener una persona vamos a decir de pareja déjame ver un segundito más ¡ay! ahí que han saltado que se me caían todas vale vale si tú lo que quieres es tener una relación de pareja estable y a largo plazo dice haz las cosas como quien dice como respetándote a ti mismo o a ti misma si tú sientes que no es el momento adecuado una cosa es lo que tu cuerpo te diga no esas sensaciones que a veces uno tiene y otra cosa es lo que tu cabeza te está diciendo estoy haciendo bien estoy haciendo mal ¿qué debería de hacer? entonces tú tienes que llegar a un consenso con tu propia persona y saber que si te comportas me dicen un poco a la ligera un poco a la vida un poquito loca y alegre todo se te puede cortar en cambio si actúas con sabiduría y eso es cuando realmente decimos no a ver ¿qué es lo que yo realmente quiero? no a mí me parece que sería muy pronto genial no yo creo que bueno vamos a ver que pase tal cosa pues genial ¿no? entonces de esa de esa forma tú tienes que ver un poco qué es lo que tú quieres lograr con esa persona no solamente quiero un amigo con derechos o solamente quiero vamos a decir vivir la vida genial porque no vas a o sea sería si tú quieres el momento sí pero no conseguirás esa pareja estable se te trunca sí en cambio de la otra forma consigues la pareja y hasta me hablan de posibilidades de boda ¿vale? entonces un poco que este es el momento justamente de centrarte construir para alcanzar un objetivo que tú tienes un objetivo que es soñado por ti ¿no? y y más que nada tú tienes que ver si lo que vas a querer es como sacarte a la persona de encima porque no quieres nada o realmente trabajar y al final sí tener esa pareja que te va a costar que te va a costar un poco más de esfuerzo porque aquí hay trabajo y esto de aquí es algo como rápido ¿vale? exacto ¿ves? entonces si tú quisieras con esta persona digamos tener la suerte de comprometerte casarte o irse a vivir juntos ¿sí? tienes que actuar de acuerdo vamos a decir a tu intuición interior a lo que tú quisieras que pase pero no tanto dejarte llevar por unas emociones sino sentarte claramente y visualizar qué quieres con esta persona es como que los caminos están puestos para ti pero decidete decidete qué es lo que quieres entonces lo que estoy preguntando es si un poco las posibilidades que tú tienes con esta persona específica tú tienes muchísimas posibilidades de ir creciendo como pareja pero darte como un tiempo para llegar y construir sí una relación más estable más fuerte con mucho sentimiento pero mira tú que hay como un proceso un proceso en el que nos conocemos salimos paseamos ¿no? vivimos un poquito la vida de parejita no necesariamente llegando ya a una intimidad pero sí pasar por etapas es como todavía hay muchas cosas que tengo que conocer de esta persona todavía hay digamos lugares que visitar muchas cosas de las cuales conversar muchas actitudes que reconocer en esta persona entonces tú decides esta persona ¿para qué la quieres? y esa es la gran incógnita que tú tienes que resolver ¿para qué quiero yo a esta persona? ¿para tener un novio o una novia y nada más? ¿para una relación que desemboque en una posible boda? ¿para una relación rápida furtiva y fugaz yo tengo que ser hoy fiel a mis convicciones a descubrir dentro de mí que es aquello que yo quiero y en base a eso actuar pero si quisieses fortalecer la relación de amor fortalecer una relación a largo plazo hay todavía muchas cosas que conocer por ende hay todavía días que esperar ¿vale? ¡guau! angelitos angelitos yo espero que este vídeo os haya gustado muchísimo si es así acordaros de darme vuestro like y compartir con todos vuestros amigos en redes sociales comentadme cualquier cosa justo aquí debajo suscríbete a mi canal y dale a la campanita para muchísimos más vídeos como estos y nos estamos viendo muy pronto adiós y nos vemos y nos vemos